¿Qué va a pasar con el campeonato de parejas mixto? ¿Qué es lo que pasa con Lady Maravilla? ¿Te debemos cada vez más contento con ella o que se llevan cada vez mejor? Solamente estoy disfrutando lo que sé hacer que es arriba del ring y claro al lado de Lady Maravilla. Solamente creo que esto es cuestión de tiempo, ¿sabes? ¿Para qué? Pues ustedes se van a dar cuenta solamente. Así quédense amigos.